Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en una vivienda que está ubicada en la avenida Melchor Pérez, la explosión de una garrafa. Ese es el informe que se ha brindado, ha ocasionado que dos personas resultaran con heridas, con quemaduras. Vamos a hablar con el mayor céspedes de la unidad de bomberos y también nos acompaña el sargento Alejandro Terrazas para un poquito conocer esto de la manipulación de las mangueras, los cuidados que se deben tener. Bueno, primero con don Ronald Céspedes. Bienvenido. Muchas gracias. Mayor, ¿qué sucedió el día de ayer en este domicilio de la avenida Melchor Pérez? Bueno, buenos días. El día de ayer en horas de la mañana, aproximadamente ocho cuartos de la mañana, hubo una explosión por concentración de gas. ¿Qué ocurrió en un domicilio particular en el interior de una cocina? Estaba concentrado el gas y la persona al ir a prender su cocina, hubo una combustión espontánea, por lo cual se quemó, las personas que estaban adentro sufrieron quemaduras de primer y segundo veado. Se mencionaba que hubo fuga durante toda la noche. ¿Eso ocasiona la concentración del gas? Sí, las características del lugar es que se ha podido establecer que ha habido concentración en el interior de la cocina de gas. Posiblemente ha habido fuga de gas. No se puede establecer si ha sido de la cocina o de la garrafa. Y al momento de querer encender la cocina, ha combustionado y ha explotado. Dos personas resultan heridas. Mayor, ¿cuál es la situación de salud de estas personas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, han sido trasladadas por personal bomberos en la ambulancia. Y el diagnóstico que da el médico es que las dos personas presentan quemaduras de primer y segundo grado en el 30 y 40% del cuerpo. Bueno, ¿están internadas todavía en el Hospital Visma? Sí, están internadas. Bueno, hablemos de estas mangueras, Sargento Terraza, por favor. ¿Qué es lo que sucedió en este caso particular? ¿No hubo falla de conexión? No, en este caso particular no hubo falla. El tema ha sido ya más diferente a la cocina. Posiblemente que el... ¿Dejeron abierta? Sí, lo dejaron abierta a una de las hornallas y no se percataron y se concentró durante casi toda la noche. Y al día siguiente, al momento de querer encender para preparar el desayuno, fue que se produjo la deflagración. Es fuerte el olor a gas, pero seguramente esto no... No, es bastante fuerte, seguramente tal vez por el tema del taller que... La casa estaba en la parte posterior de un taller, que funcionaba como chapería, tal vez por los olores de la pintura y demás, no pudieron percatarse. Y hicieron la manipulación de un cerillo. Pero la peculiaridad de este gas, del GLP, es de que se concentra en la parte inferior. Y por más que dejemos a veces ventanas abiertas o algo, siempre va a estar concentrado y siempre va a haber el riesgo de que ocurre este tipo de accidentes. Ahora acá tenemos algunas mangueras que se han decomisado, que se han traído de algunos casos y otras que tenían algún mal funcionamiento. Tenemos acá, por ejemplo, hay muchas personas que manejan hasta lo último, lo podríamos decir, las mangueras. Ya es una de las camisas que está ya desgastada, azota. Tenemos otras que las aseguran, incluso con alambre, cuando notan que está suelto, la abrazadera, la original, y tratan de asegurarlo con alambre, cosas de que no se debe hacer. Tenemos también las que están bastante saturadas de grasas. Estas, por ejemplo, son particulares de los lugares de expendio de comidas, las caseritas, como les decimos. Normalmente, limpiamos casi todo lo que es la parte de arriba de la cocina, pero no lo que son las mangueras. Al estar saturados de lo que son de grasas, las abrazaderas facilitan el deslice o que se vaya a zafar por la presión. Y posteriormente la manguera empieza a chicotear y se enciende. Y un miedo que se tiene cuando ocurre esto es que vaya a explotar, dejándolo que el incendio se vaya a propagar más. Una reacción más pronta sería acercarnos lo más posible de manera segura, claro está, hacia la gazapa. Y con un trapo o antes comenzar lo que es el CIS. Algunas cosas que hemos podido notar también es de que muchos hogares no cuentan con este dispositivo, que es un reductor de presión, que reduce la presión del cilindro, del GLP, hacia la salida de la cocina. Hace que no salga con mucha presión, con mucha fuerza. Normalmente a veces encontramos simplemente mangueras conectadas a la cocina. Importante la recomendación, Mayor Céspedes. Muchas veces los ambientes son cerrados, donde está la cocina, donde está la garrafa de gas, y muchas veces uno no detecta que hay fuga y puede producirse una explosión. Es importante además tener ambientes abiertos, ¿no? Es decir, la ventana, esto podría ayudar para que no se produzcan este tipo de explosiones, ¿no? Sí, aparte de la ventilación, bueno, al entrar a una cocina, percatarse antes de encender la misma, por el olor, ¿no? Uno percibe por el olor. Y si es que percibe el olor a gas, inmediatamente evitar prender el foco, evitar prender un fósforo, ventilar y lo más importante, llamar a bomberos, ¿no? Para que veamos cuál es el problema. En el tema de las mangueras, el sargento terrazas, ¿qué es lo aconsejable? ¿Cuánto tiempo o cada cuánto tiempo se debe cambiar una manguera en la cocina, cuando se está utilizando permanentemente para el cocinado de los alimentos? ¿Cuánto tiempo se debe hacer el cambio de la manguera? Mucho depende de eso también, ¿no? Se podría, nosotros estimamos seis meses de vida útil, pero mucho depende también del tema del cuidado, como ya puede observar, hay mangueras que hay personas o caseritas, señoras, amas de casa, que se dedican a limpiar, a hacer la limpieza total, ¿no? Hay otras que simplemente, como les decía, limpian el tema de la cocina, la parte de arriba, la parte exterior, pero incluso se olvidan de desarmar, elevar y limpiar los pitoncitos. En el tema de las mangueras, si uno lo limpia constantemente, hace la verificación, buscando agrietamientos o cargelaciones, entonces puede estar un año, año y medio, dos años, dependiendo el tema también de la humedad, si se seca o no, si está muy cerca la cocina y por la radiación, hace que se deteriore más rápido. Para eso, en vez de estar, sabemos que es un presupuesto, lo más recomendable es constantemente estar verificando y notamos de que, cuando hacemos esta operación, notamos de que está ya craquelado o lo desarmamos y vemos de que ya tiene interiormente también deterioro, entonces, inmediatamente cambiarlo. Perfecto. Además, la calidad de la manguera, ¿no? Eso hace mucho. La misma, ¿no? Hay mangueras que tienen, como se puede observar tal vez, tenemos un triple, ¿no? Tres capas, ¿no? Hay otras que tienen dos, hay otras simplemente que son como mangueras de agua para jardín. La gente tiende a economizar muchas veces, cosa de que no se debía hacer, debíamos buscar un producto que nos garantice. Y tal vez aclarando el punto, las gazafas no deberían estar dentro del hogar, no deberían estar dentro de la cocina, cosa de que si se suscitara alguna fuga de gas, entonces, sea más fácil apagarlo desde la parte exterior. Pero, por el tema del riesgo de desobo, lo tenemos generalmente en lo más bajo, en lo más oculto de la cocina o del ambiente de la cocina, debajo de la mesa, en un mensón al fondo, donde es un poco difícil acceder para las personas cuando tienen algún percance. Lo más recomendable es comprar una manguera bastante larga, tres, cuatro metros, hacer una perforación tal vez en la pared y ubicarla en la parte exterior. Cosa de que tal vez si ocurre un inconveniente, como les dije, puedan simplemente salir y cerrarlo de manera segura. Importante la recomendación es mayor. Volviendo al tema de la explosión del día de ayer, las personas resultaron con quemaduras de 30 y 40% de sus cuerpos. Una pareja vivía en esta vivienda. ¿Daños de consideración también en la casa producto de la explosión? Sí, ha habido daño de consideración en el techo, en el tumbado, y bueno, se ha quemado lo que había material sintético en la cocina. Ahí está. Lamentablemente ocurrió lo de ayer, que dejó a dos personas heridas, pero pudo haber sido mayor la consecuencia. Y esto, producto del descuido. Y eso hay que tomar muy en cuenta. El descuido, muchas veces, de dejar una hornalla encendida o abierta, ocasiona que haya fuga de gas y puede producirse cuando se prende la luz o cuando se quiere encender la cocina, puede producir una explosión. Y bueno, a tomar muy en cuenta entonces todas las recomendaciones de la unidad de bomberos. Mayor Céspedes, gracias por haber estado en la revista. De igual manera, Sargento, te gracias. Hasta cualquier momento. Tenemos consejos en la revista.